En Paquipa ya acompañada del grupo IDEM que viene a hacer un tributo a Manolo García. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, contadme un poquito sobre vosotros. ¿Quiénes sois? Bueno, pues somos un grupo de Murcia, somos tributo a Manolo García y esta noche venimos en formato acústico, simplemente voz y guitarra. Un formato simple, pero directo y muy bonito. Y bueno, como siempre decimos en este tipo de formatos, los defectos se ven rápido, las virtudes también y bueno, pues aquí estamos para enseñar un poco nuestro formato a la gente de Salamanca. ¿Y cómo surgió esta idea de formar un grupo para hacer un tributo a Manolo García? Pues fue idea mía, yo soy fanático, no fan, no fanático. Y bueno, y la verdad que yo en Madrid ya lo hacía anteriormente, ahora llevo ya 10 años viviendo en Murcia y decidí buscar músicos allí, comentarles el proyecto. Él fue uno de los primeros que aceptó y la verdad que ya llevamos casi 6 años juntos y trabajo no nos falta. Por suerte llevamos una media maja de 127 conciertos el año pasado, el anterior 120, así sucesivamente. Pero vamos subiendo, vamos subiendo y la verdad que suele gustar. Vamos a buscar caracol arzado con lo demás que inunde mi parada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!